La Secretaría que usted encabeza tiene por objeto el bienestar social en esta materia, usted tiene mucho campo de acción. Y por tanto, esta dependencia debiera estar liderando la construcción de portafolios de políticas públicas donde intervenga la colaboración de diferentes secretarías del Estado y los diferentes niveles de gobierno para impulsar programas que generen un desarrollo y crecimiento permanente. Es decir, esta Secretaría debería ser un gran gestor social al servicio de los tamaulipecos.